Buenos días de Viernes de Puente, abro el vídeo con estas pintas porque me acabo de levantar, me parece que son las 11 de la mañana, hemos dormido bastante, más de 8 horas, me encuentro en el pisete con el churri y estamos bastante descansados y estoy muy contenta porque hoy se prepara un día muy muy chulo. Hoy vamos a Stitches a ver tiendecitas de navidad y cositas y a dar una vuelta por allí y a más a más también quiero grabar un vídeo de probando una cosa muy chula que la tendréis pronto en el canal a ver si me queda bien y nada empezamos el día, me voy a desayunar, me voy a arreglar y vamos ya en marcha. Voy a bajar el volumen de la radio porque si no me va a salir el copyright en Youtube y quería enseñaros esto, madre mía, pusimos ayer el árbol de navidad y creo que es la primera vez, bueno sí, es el primer año que pasamos la navidad aquí y no puede ser más bonito, mira, que bonito, no teníamos estrella, le hemos puesto un lacito aquí rojo, pero bueno no pasa nada, la intención es lo que cuenta y ha quedado precioso. Y mirad aquí arriba, tenemos un muérdago que dicen que si te das un beso justo aquí debajo tienes buena suerte para toda la vida, buena suerte en el amor y la felicidad, así que nosotros cada año lo ponemos colgado en donde estemos y este año ha tocado aquí en el pisete y estamos súper contentos. Mirad que bonito tiene aquí como una especie de cagatío que es la televisión aquí en Cataluña y ahí está el muérdago, que bonito. También me hace ilusión enseñaros los pastelitos, mira este es uno de aquí, lo tenemos puesto en esta zapata y es un bizcocho de limón que no puede estar más bueno, por favor, con chocolate, ahora con el café, está súper rico. Este es para nosotros y el que hemos hecho para esta tarde, para el ensayo, es este de aquí, que lo tengo aquí preparadito, no lo quiero sacar mucho porque si no se me estropea, pero viene siendo aquí un pastel con chocolate, que le hemos puesto chocolate por encima, aquí como cobertura, chocolate negro, ¿veis? Lo tengo puesto en este recipiente para que no le entre mucho aire y está de rico, ¡ay! ¡Madre mía, qué rico está! Y luego también hemos hecho aquí unos muffins o magdalenas de chocolate con chispitas, pero han quedado un poco, un poco uniformes porque la forma que tienen no acaba de ser del todo regular. Algunas tienen una forma de triángulo, otras tienen de cuadrado, pero bueno, que están buenísimas. Tienen chispitas de chocolate por aquí, le he echado cacao en polvo, luego en la masa y han quedado muy ricas. Aún no sé cómo funciona el horno y estoy probando, pero creo que me han salido bastante bien. Bueno, pues vamos ya de camino a Sitges, son me parece que las 2, o sea, hemos tenido bastante rato las 2 y 47. Hemos tenido bastante rato ocupados en casa acabando de ordenar 4 cosas y limpiando, porque ayer por la noche nos fuimos bastante tarde a dormir y bueno, hemos querido estar más ratito en casa y hemos salido bastante más tarde. Vamos justo para comer y dar una vuelta a ver cómo se ve todo y cómo está. Entonces, bueno, no lo he dicho, estoy aquí con Marc en el coche. ¡Buenas! Y nada, ya ahora ya vamos a dar un paseíto a ver qué tal está el ambiente por allí. No se enfoca, enfócate, enfócate. ¡Titi! ¡Que ya hemos llegado a Sitges! ¡Ya estamos! ¿Quién tiene hambre? ¡Joder, un montón! ¿Quién tiene hambre? Yo, por supuesto. Vale, está grabando Marc la cámara, me da un poco de vergüenza, porque es que lo digo un montón de veces, pero es que estoy saliendo de mi zona de confort totalmente. Y bueno, quería enseñar un poquito cómo voy vestida. Es muy básico lo que llevo, pero es básicamente una blazer de color verde. Llevo también una falda tipo de piel, falda negra, hasta por encima de la cintura, creo que con una camisa blanquita así, sueltecita, bastante cómoda. Luego llevo unos zapatos así de base que voy bien, muy cómoda. Y bueno, las gafas siempre no pueden faltar. Y bueno, el pañuelito porque hace un poquito de viento y siempre me gusta ir con la garganta tapada para cuidármela, luego para cantar y cualquier cosa. Y bueno, tenemos fondo de música, que son los pajarillos que están aquí, también que quieren intervenir en el vídeo. Entonces vamos a darle un aplauso. Llevo aparte el bolso que va a juego con los zapatos negros. Entonces llevo una combinación un poco rara, no sé exactamente cómo voy. Yo creo que me queda bien. No sé, decidme en los comentarios si os gusta o no. Pero yo creo que la combinación negro por un poquito más claro por aquí arriba queda bastante guay. Así que ya me comentáis si os gusta, ¿vale? Bueno, ahora justo hemos acabado de comer y estaba todo riquísimo. Ya no podemos comer más, tenemos la barriga súper, súper llena. Y nada, me gustaría comentarlo en otro vídeo esto que voy a decir, pero yo me estoy haciendo medio vegetariana, aún no lo estoy teniendo muy claro. Pero cada vez como menos carne y demás. El sitio se encuentra medio escondido en una calle del centro de Sitges. Se llama... ¿Cómo se llama, Mar? Sushi... Jardín Bamboo. Jardín Bamboo se llama el sitio, por si alguien lo conoce o es de por aquí cerca de Sitges y demás. Y nada, flamengo de decir que se come estupendamente. Los dos estamos muy contentos. Y ahora saldremos un ratito a ver cómo están las calles y a ver qué ambiente hay. Son las 5 de la tarde. Yo como bastante lento. Mar come de repente muy rápido y en un momento ya el acabado, pero yo tardo mi ratito en comer. Y por eso hoy se nos ha dado las 5 de la tarde. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara la tarde. Estoy flipando con lo que estamos viendo justo aquí en el paseo de Sitges. O sea, no puede ser más bonito el paisaje de la puesta de sol aquí en el paseo. Es que de verdad, os lo voy a enseñar para que lo podáis ver. Porque es una pasada. Fijaos. Me he puesto ya las gafas porque aquí en el paseo no veo absolutamente nada. Parezco un topo. Y nos hemos encontrado una carpa con luces así muy llamativas. Y resulta que es una competición de drones. Y vamos a ver qué es lo que hay porque, no sé, es como una cosa muy rara verlo aquí en Sitges. ¡Qué pasada! ¡Mira dónde estamos! Bien, tío, yo no me pensaba que me iba a encontrar esto en Sitges, de verdad. Digo, bueno, será un puente así tranquilito, un viernes. Y de repente nos encontramos aquí en una competición de drones así, de golpe, en una carpa, en medio de la playa. Una cosa súper normal, que te encuentras todos los días, ¿sabes? Encima dicen que lo están retransmitiendo en directo en YouTube y es como una pasada encima. Con estas luces LED me parece brutal. No sé si me está escuchando bien porque hay bastante eco y hay muchos niños por aquí jugando y correteando. Pero es que es una pasada, si yo estoy flipando. ¡Titi, mira! Sí, bueno, estoy aquí en la playa, lo vi a lo hace más chulo. Tienen aquí detrás toda la banda de la electrónica de todos los drones, cableado, antenas y demás, lo tienen justo aquí delante. Para quien se ha aficionado a los drones, se están diciendo ahora por megáfono que metiéndote en la página web de YouTube de Raze Drone Bar TV, se puede ver esto en directo, entonces quien quiera verlo en su día cuando suba el vídeo, lo tendrá por ahí, imagino. ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, yo qué he pasado, tío! O sea, yo estoy flipando aún. Es que no me pensaba que me iba a encontrar aquí en medio de Sitges, en el medio del paseo, aquí en la arena de la playa, una competición de drones que encima son súper chiquititos, chiquititos, vuelan súper rápido. Yo pensaba que volaban más lento, más a poco a poco y, madre mía, o sea, no pasa nada. Vamos ahora a subir por aquí arriba a la iglesia porque se ve preciosa, tan iluminada. Siempre nos encanta, cuando venimos aquí a Sitges, nos encanta ver toda esta parte porque es preciosa. ¡Madre mía, qué bonita! Bueno, pues ahí en el fondo, aquí en la carpa, al lado de los veleros de las barcas, se estaba haciendo, bueno, aún se está haciendo la competición de drones. O sea, yo estoy flipando, madre mía, qué pasada. Pues ahí con todas las lucitas. Nosotros pensábamos que era un concierto o una pista de hielo o algo así, pero no, no. Están haciendo ahí una competición de drones súper chiquititos, una pasada. Bueno, pues mirad lo que tengo justo aquí detrás. Tengo toda la iglesia. Brutal. Es que es brutal. Venga, te toca, corre. ¡Corre! Está así, como una puesta, así como una tomada en su paga. Está en plan, o sea... ¡Hola! Sitges tiene una cosa muy buena y es que tiene lugares completamente sin gente, solitarios, pero llenos de encanto, como por ejemplo puede ser esta calle en la que está totalmente iluminada, pero no hay nadie. Otra de las particularidades de Sitges es que tiene callejuelas súper estrechas y preciosas, como es la quinta avenida que está aquí, que es por donde vamos a pasar ahora mismo, que es muy bonita porque está totalmente estrecha, es chiquitita, chiquitita y está iluminada por todas partes, entonces es así alargada y te llega justo al mirador de la playa. Un saludo conmigoary. Un saludo conmigoary.com Un saludo conmigoary.com parte de Cataluña y creo que del resto de comunidades de España también la tenéis y me parece que me voy a pillar esta tacita para llevar, transportar el café porque para mí la universidad me va a ir muy bien. Además mantiene el café durante una o dos horas calentito y me parece que está súper súper guay. Marc ha visto unos cafetines de estos así gorditos de acelpados pero es que son muy feos, no me acaban de gustar demasiado. A ver si puedo os grabo un poquito. ¿Veis lo que os digo? Es que no me acaban de gustar por eso porque son un poco feos y me parece que está grabando aquí me van a echar. Hemos salido de la tienda de Alehot, es surrealista pero en pleno puente yo pensando lo mejor para mis estudios. He comprado como un recipiente hermético para poner el café que se aguanta bastante la color durante una o dos horas. Bueno pues ya nos vamos de Sitges porque tenemos ensayo de canto, hoy vamos a hacer un poco de nadalas y luego también haremos una cena de navidad en donde picaremos alguna cosita y por eso ya nos vamos un poquito más temprano, me parece que son las 7, 7 y 10 y entonces ahora cerca de las 8 iremos a hacer el ensayo de navidad que está muy bien. Si puedo os grabo alguna toma de lo que es las canciones que vamos a cantar o eso. Ya hemos llegado a nuestro pueblo, el Vendrell. Y vamos un poquito rápido porque llegamos un pelín, un pelín, un pelín, un pelín justos de tiempo para el ensayo de canto de las nadalas. Así que vamos rápido. Bueno pues ya hemos llegado a casa, estamos bastante cansados, me parece que son las 12 ya y es bastante tarde. Mañana queremos hacer muchas cositas y tenemos que levantarnos temprano. Así que nos vamos a ir a dormir ya, ha sido un día muy chulo. La verdad es que no nos esperábamos nada del dron y todo lo que hemos visto. Espero que lo haya grabado medianamente bien, no sé ni qué tomas he cogido. No sé si va a ser un vídeo muy corto o muy largo, pero espero que os haya gustado, que al menos hayáis sacado una pequeña sonrisa o que os haya gustado algo interesante de lo que he explicado, porque yo con eso ya me siento bastante realizada con la aportación de este vídeo. Y bueno pues ya esperamos que os haya gustado el vídeo. Y os mandamos muchísimos, muchísimos besitos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo entonces. Si os ha gustado darle a like y suscribiros por si nos dais un poquito más de ayuda y podemos seguir creciendo en este canal. Así que nada, un besito y hasta la próxima. Chao.